¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ale Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Avión viajaré en Sky Airlines desde Santiago a Sao Paulo en uno de sus aviones A321neo El vuelo de hoy comienza temprano en la mañana en Santiago y llegamos cerca de las 10.30 a Sao Paulo, Brasil ¡Bienvenidos a Chile! dice el cartel del aeropuerto y bienvenidos ustedes a este vídeo esta crónica de vuelo, experiencia de viaje, episodio de Ando en Avión mi serie de viajes en aviones aunque el vuelo era de madrugada llegué en la noche del día anterior al aeropuerto de Santiago el terminal 2 es el nuevo terminal que tiene el aeropuerto y está asignado exclusivamente para los vuelos internacionales como este vuelo a Brasil, a Sao Paulo, al aeropuerto de Guarulhos esa madrugada había vuelos a Panamá, Bogotá, Oakland, Río de Janeiro Lima, Montevideo y Sao Paulo eran como las 11 de la noche cuando veía esto el check-in de nosotros era las 1.45 faltaba un buen rato y ocupé descansando, orando y pensando en lo que sería este viaje bonito a Brasil es mi primer vuelo saliendo desde el terminal 2 de vuelos internacionales porque me ha tocado llegar a este terminal pero no salir de este terminal el terminal 2 es muy bonito, moderno, nuevo y lo divertido es que en este vuelo no estaré solo fui con unos amigos del tema de transporte para Bus Brasil Fest en Sao Paulo íbamos a un evento de buses muy bacán ya más cerca de la hora me tocaba despachar la maleta en el counter de Sky Airline un dato es que Sky Airline tiene check-in automático en vuelos nacionales es decir, no tienes que hacer nada para que te llegue la tarjeta de embarque te llegas sola pero en vuelos internacionales sí tienes que hacer el check-in en internet con horas de anticipación como era habitualmente antes en el terminal 2 creo que casi todas las aerolíneas tienen estas máquinas de autoservicio puedes ocupar el pasaporte, el carnet de identidad el código QR de la tarjeta de embarque o entrar manualmente y con eso te darán el ticket de equipaje de bodega para la maleta además de tu tarjeta de embarque en papel para eso uno va a estas máquinas hay filas para personas que ya hicieron el check-in y otras filas para quienes no han completado el check-in yo tenía todo listo así que me tocaba despachar la maleta y que se fuera, nada más después de control de seguridad había un avión en el aeropuerto es un avión Piperpa 18 antiguo, muy bonito esto está justo después de pasar el control de seguridad y en una cafetería también la caja tenía la parte frontal de una Micro Metal Park Petro Hue 2000 fue súper llamativo y muy bonito era un modelo de las micros amarillas los buses urbanos antiguos de Santiago para pasar el tiempo porque el vuelo era a las 5.45 de la mañana faltaba mucho, con los chicos fuimos al McDonald's que tiene varios asientos, enchufes y la posibilidad de rellenar la bebida refil varias veces cuando compras algo la posibilidad de viajar en grupo en patota me pareció muy divertida de la nada fuimos sumando y sumando gente para ir a ese evento después con las horas anunciaron la puerta de embarque de nuestro vuelo, puerta C01 llegamos a la puerta de embarque y no había nadie todavía porque era muy temprano sin embargo, de a poco fue llegando la gente y el embarque también se demoró un buen rato entonces cuando ya nos tocaba entrar éramos muchas personas, había una fila larga y nosotros quedamos adelante afortunadamente estoy dentro de avión Airbus A321neo de Sky Airline y yo estoy buscando mi asiento, mi fila porque viajaré en el asiento 7F que es este de aquí, ventana fui uno de los primeros pasajeros en subir sirvió a hacer la fila desde el inicio y es más relajado entrar así en todo caso con embarque prioritario ¡Ahí van los chiquillos! ¡Eh! ¡Qué divertido! a pesar del frío y de no haber dormido casi nada aquí estoy listo para disfrutar de este vuelo a Sao Paulo la verdad, el espacio entre asientos es estrecho todos los asientos son económicos Sky es una aerolínea low cost o de bajo costo y bueno, así son los asientos de este avión los asientos pueden reclinarse un poco si aprietas este botón que está acá ahí Diego me ayudó pueden ver en su fila el asiento reclinado y el asiento normal no es mucho, pero algo es algo como dicen por ahí, se puede reclinar y de comodidad son butacas de cuero igual es cómodo dentro de todo para un viaje que no es tan largo es mi segunda vez volando en esta unidad antes me tocó viajar en el mismo avión a Kalama en estos asientos económicos de Sky tenemos la clásica mesa plegable y abajo tenemos una malla para guardar objetos también hay un puerto USB que yo ocupé para poder cargar mi celular dentro de todo el viaje arriba tenemos las paqueteras para guardar el equipaje de mano y también tenemos salida de aire acondicionado junto con las clásicas luces de lectura aquí está todo el grupo que coincidió en este vuelo de Sky para ir al evento de las buses ¡Jajaja! éramos varios, fue entretenido comenzamos a movernos en el aeropuerto de Santiago todavía sin luz de sol, sin el amanecer yo cruzaba los dedos para que amaneciera luego para poder ver la cordillera de los Andes con luz quería ver las montañas justo vimos un Boeing 787 de Yatam con el vuelo Santiago-Lima-Los Ángeles la 532 para el viaje de vuelta volaré en uno de esos aviones desde Sao Paulo que también tendrá su propio vídeo igual ver el aeropuerto ya madrugada se ve interesante es una visión que no había tenido en otras ocasiones como suelo volar de día esto casi nunca lo veo de noche comenzamos el despegue yo no me ubicaba mucho espacialmente porque el avión se dio varias vueltas dentro del aeropuerto pero despegamos hacia el sur y yo estoy mirando hacia la costa así que dentro de lo que veremos más que ver Santiago Santiago está al otro lado estamos viendo las afueras de la metrópolis de la capital chilena más hacia la cordillera de la costa en toda esa semana tuvimos varias lluvias y ese día también había nubes de lluvia el avión tuvo que atravesar parte de esas nubes de a poco comenzaba a amanecer y al ojo creo que lo que vemos es peñaflor, talagante toda esa zona del clásico camino a Melipilla para mi fortuna ya comenzábamos a tener la luz del amanecer y las vistas que estaba teniendo en el avión ya eran muy bonitas es la primera vez que cruzaré la cordillera de los Andes en invierno en un avión y justo esos días había nevado mucho las montañas así que tenía grandes expectativas ¡es la cordillera! ¡con nieve! ¡guau! esas luces son de la mina El Teniente Sewell, Caletones, todas esas zonas cerca de Rancagua ¡qué belleza! es más bonito de aquí me imagino poder ver el amanecer cruzando la cordillera de los Andes ¡ay, ay, ay! todo esto hace que el vuelo, la madrugada el no dormir, todo valga la pena ni siquiera he llegado a Brasil estoy cruzando Chile recién, la frontera y ya soy muy feliz le agradezco a Dios por estas maravillas yo no pensé que iba a hacer este viaje pero cuando los chiquillos se entusiasmaron fue sumándose más gente después me sumé yo, después otras personas y así nació este video créanme que ver tanta belleza en las montañas me sobrecoge esto es demasiado lindo, es magia cruzamos por encima del volcán Maipo me habría gustado verlo aunque ya con estas vistas el vuelo está más que pagado ¿con qué canción verían estas escenas? yo les comparto pedazos en sonido ambiente pero es hermoso el cruce de la cordillera hermoso, 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 hermoso con algunos pasajeros ya dormidos yo no pude dormir mucho en el vuelo dormí un rato nomás, una siesta muy corta en Argentina la planicia estaba llena de nubes muchas nubes y la luz del sol que cada vez crecía era ese día 24 de agosto que llegaba a nuestras vidas por mientras, veamos la ficha y seguimos con el vuelo el avión es un Airbus A321neo matrícula CCDCC ingresado en agosto 2021 con 238 asientos económicos el boleto me costó cerca de 185 mil pesos 1.060 reales, 212 dólares aunque lo compré sin tanta anticipación este vuelo es generalmente realizado con estos aviones A321neo y a veces con A320neo que son más chicos en ese día 24 de agosto, Sky tuvo dos vuelos a Sao Paulo también vemos el vuelo de Jetsmart y Latam, que es la mayoría a la vuelta volví en Latam en un 787 sacando la cuenta es mi quinto vuelo en un A321 tercero en estos aviones de Sky todos estos vuelos tienen vídeos, los pueden ver en el canal en el supermapa, este vuelo aparecerá en el aeropuerto Guarulhos de Sao Paulo junto con otros vídeos de Brasil que se vienen todos estos vídeos son presentados por mis libros Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia Iris y Sonido de las Caracolas si te gusta lo que hago, amarás mis libros también puedes apoyar estos vídeos con el botón super gracias o siendo miembro del canal desde las alturas, algo podemos ver del legendario río Paraná y más allá, la verdad es que no pudimos ver tantas cosas de la tierra por las nubes a mí que me encanta ver nubes, ver estas escenas todos estos tipos de nubes, las formas, los colores todo es una maravilla, entre las montañas y estas nubes me considero muy afortunado de poder ver todas estas cosas en el canal, como muchos ya saben porque han visto uno o varios vídeos yo acá comparto mis viajes en transporte público y algunos viajes para conocer lugares bonitos siempre le agradezco a Dios por poder hacer estas cosas por poder compartir estos momentos con ustedes y que puedan viajar conmigo a través de mis ojos de mis pensamientos o relatos y de la cámara que me ayuda a retratar todas estas maravillas viajar es bonito, poder ver cosas diferentes siempre es bienvenido arriba está la señal del baño, si está ocupado o no en este caso tengo un baño en el inicio de avión creo que es primera vez mostrando el baño de estos A321 porque casi nunca voy al baño en los vuelos cortos teníamos toalla de papel, espejo, el clásico lavamanos y también tenemos jabón, tenemos rollo de papel higiénico y el botón de descarga del baño que es bastante evidente es muy fácil de entender para qué es y el inodoro, eso es el baño de estos aviones A321neo de Sky ya en Brasil podíamos ver algunas ciudades desde arriba aunque no logró reconocer qué ciudad es pero estábamos más abajo que cuando cruzamos la cordillera el vuelo dura casi 3 horas a veces un poco más, a veces un poco menos y además de ciudades vimos algunas montañas porque el relieve en Brasil tiene montañas cerca de la costa yo no conozco tanto de la geografía de Brasil pero si alguno conoce más puede compartir sus apreciaciones y así todos aprendemos había vistas muy bonitas y ya de pronto empezamos a ver una enorme mancha urbana una enorme ciudad, una metrópolis esa es Sao Paulo, la ciudad donde tenemos que llegar Santiago tenía frío y lluvias Sao Paulo nos recibe con sol y calor en pleno invierno algo se puede apreciar de la ciudad y las cercanías del aeropuerto de Guarullos, Urú son 22 millones de habitantes de la metrópolis una locura, realmente vive más gente que en todo Chile es mucha gente, mucha mucha gente esto ya es el aeropuerto de Guarullos es el principal aeropuerto internacional de Sao Paulo porque tiene varios aeropuertos hay otros aeropuertos para vuelos nacionales como congoñas, otro para cargas como campinas además de otro aeropuerto más pequeño Campo de Marte para vuelos privados y helicópteros o sea, hay mucho tránsito aéreo acá hemos llegado a Brasil al aeropuerto internacional de Sao Paulo el vuelo salió un poco atrasado desde Santiago pero afortunadamente llegamos en muy buen horario a Sao Paulo llegamos a tiempo, a la hora vemos y veremos varios aviones en el aeropuerto de Sao Paulo podemos distinguir aviones de Gaulle una aerolínea local y de otras aerolíneas también de Gaulle también vimos despegar otro avión Boeing 737 aunque no sé para dónde iba pero esa aerolínea tiene muchos aviones aquí en Sao Paulo los ves por todas partes y a cada rato vimos uno de los aviones Boeing de American Airlines también más allá nos tocó ver otro avión Boeing 787 de ATAM y otro Boeing 787 de Air Europa que hace vuelos a Madrid y al final vimos un A350 de Air France que hace vuelos a París obviamente, si la Francia tiene que ir a París estuvo entretenido de último vimos los buses Buscar Urbano Plus del aeropuerto ya salimos del avión el vuelo ha terminado y todo ha salido bien afortunadamente esto es la vista desde la manga antes de salir de toda esta área Sky Airline en Guarullo, Sao Paulo llega al terminal 2 junto con varias aerolíneas Sao Paulo tiene tres terminales uno, dos y tres a lo lejos vemos el avión de Air France y de Air Europa que vimos antes y también había un avión de Aeroméxico para los amigos mexicanos un Boeing 787 con un destino muy obvio Ciudad de México vimos un Boeing 737 de aerolíneas argentinas rumbo a Bariloche y se ve el avión tortuga de Jetsmart que venía de Santiago ya era hora de movernos pero bonitas vistas muy bonitas vistas un aspecto que me gustó mucho, mucho, mucho del aeropuerto de Sao Paulo fue la posibilidad de tener bonitas vistas y también los expeditos que fueron los trámites policía internacional, el retiro de equipajes todo es muy ordenado, muy fácil de hacer y funciona muy bien me generó una muy grata sorpresa me despido con las tomas finales en el aeropuerto de Sao Paulo espero que hayan disfrutado mucho del vuelo para mí fue algo muy bonito no dormí casi nada, quedé muy cansado, muy molido pero las vistas de la cordillera y de las nubes son una maravilla y viajar acompañado también es algo divertido que Dios los cuide, que los bendiga mucho que me bendiga mucho y que nos veamos en más aventuras o videos muchas gracias por la sintonía y que estén muy, 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 muy bien ¡Chau! se vienen muchos videos más, se vienen más ¡Chau!